Hola Youtubers, como ya les había comentado, tenía planeado hacer un video de este tipo donde les puedo explicar un poquito como funciona una placa de circuito impreso de un SNPS que en español sería, en inglesa es Switch Mode Power Supply que en español sería algo así como fuente conmutada, fuente de tipo switchada les dicen a unos pero no me parece, yo creo que conmutada está bien la traducción, entonces no fuente conmutada aquí a grandes rasgos les puedo así rápido decir, aquí tenemos el lado caliente de este lado está el lado cold, que se le llama secundario, el primario aquí eso quiere decir que aquí hay un voltaje más peligroso que de este lado, regularmente este lado son voltajes bajos y esta es una fuente sencilla, elegí esta, que es de un refrigerador donde el complemento hay dos o tres placas más perdón, una o dos placas más, regularmente, no creo que sean tres, ya sería cuatro circuitos impresos, es demasiado pero bueno si puede llevar tres más cuando es, cuando llevan el display, que es simple pero a veces en el display llevan también otras cosas, por eso regularmente son dos más entonces esta es nada más la pura fuente, verdad, como ven aquí así dice, verdad, está explicado que en la parte de abajo tenemos cinco voltios y en la de arriba, en el amarillo doce y en medio sería el común para los dos, verdad, digamos el negativo este es el, aquí vemos el capacitor principal, es algo que ahorita voy a memorizar y aquí podemos ver, verdad, lo que sería los dos reguladores, verdad, de donde, no perdón, esto y este los dos reguladores y aquí sería el switchador, que en algunos casos no se le llama así, verdad en algunos casos no es una switching IC, verdad, en algunos es, puede ser uno que se le llama regulador, verdad Power Regulator IC, pero en este caso sí, verdad, aquí se puede ver que es uno del, por la separación y todo podemos ver que es uno de la, que incorpora la tecnología MOSFET, verdad, esto es un switchador, verdad de la tecnología MOSFET, eso es lo que, lo que, lo que, lo que en realidad es, es un switch en MOSFET ahí sí aquí tenemos, verdad, puedo ver que la, la rectificación de un para una de las, de las fuentes, verdad, que, que sería la pequeña tiene aquí un, un diodo, verdad, esta es la rectificación para la de cinco voltios eh, acá no veo, no veo para, para la de doce no dudo que estén las, las dos conectadas, verdad, ahorita vamos a ver por debajo esa y aquí tenemos el octocoupler, verdad, muy importante cuando entera les voy a explicar más o menos los voltajes que debe de presentar pero, primero para revisar una fuente así como de este tipo y en casi la mayoría de, de ellas lo, va a ser lo mismo, obviamente revisamos la, la, la de esta, verdad, para que nos, nos sabíamos de adentrar más adentro porque primero tendríamos que ver si de veras hay, hay power aquí, verdad voy a tratar de que todo se vea, verdad, de que al mismo tiempo de que yo lo esté haciendo ustedes también lo vean, verdad, estaba pensando en solamente enseñarles la placa y que, y, y, y yo irles diciendo lo que yo estoy viendo pero vamos a tratar de que ustedes lo vean, a ver si lo podemos hacer así a ver, vamos a ver, ahí ya la, ya la conectamos eh, hoy si ya tiene power a ver que haber mucho cuidado aquí en esto entonces dijimos que la de en medio era, era el, el, el de este eso, voy a tomar la medida de aquí de abajo para tener menos, menos riesgo de que cruce las dos puntas yo mismo ahí como pueden ver, era aquí está dando 4.9 4.97 es lo mismo, verdad aquí está dando 11.9 en esa lectura, verdad, es correcta, esta fuente es una fuente que está trabajando verdad, yo les estoy mostrando algo que está trabajando como les dije, no les voy a decir o esto, cámbienle a esto o a eso sino que les voy a decir cómo trabaja para que ustedes mismos puedan encontrar una falla aquí, una falla acá, o acá, o allá con más facilidad, verdad que aprendan cómo trabaja este tipo de fuente como podemos ver aquí el regulador es de 4 patas, verdad y este aquí verdad, se puede mirar a ver si alcanzamos a distinguir, verdad déjenme prender un poquito la luz para ver esto a ver si yo lo miro bien ok si aquí este, el ground, verdad puedo ver aquí, esta es la conexión que tiene de los dos capacitores unidos el ground es el de en medio verdad, esto debería de darme aquí un poco más de 6 voltios en una de estas patitas por aquí si, casi 7 voltios verdad ahí tenemos casi 7 voltios, 6.9 y debería de dar 6, perdón, 5 a una de estas muy, muy cercano a 5 4.9 si, esa es la que viene aquí arriba después del regulador, eso es lo que sale, verdad entonces aquí la entrada es por el pin 1 verdad, y la salida es en el pin 2 el pin 4 regularmente es un pin de control verdad con el cual aquí podemos ver que está conectado a través de una resistencia verdad, no está conectado directamente a la salida del voltaje que es esto ahorita les voy a decir más o menos cuánto debe de dar un transformador ahí a la salida como les digo ya teniendo aquí estas medidas pues ahorita podemos ver que esto aquí en la fuente de 5 voltios está trabajando y ya vimos acá la de 9 también que efectivamente no es esto no es un no es un regulador de 12 voltios esto es una es un diodo doble verdad aquí estamos hablando de de es un luego luego se puede ver que es un diodo con dos ánodos y un cátodo verdad porque aquí entra y está conectado directamente al positivo ojo aquí este este signo de positivo verdad aquí de atrás los capacitores están este es el lado el negativo verdad esto lo grande pareciera que está indicando que aquí esto es esto es el positivo cuidado con esto no es no es esta esta línea de corriente la que la que está indicando positivo sino que aquí se pueden ver los signos de positivo en todos los capacitores verdad entonces el positivo es el del lado de adentro así verdad así estamos midiendo aquí verdad dijimos este es el voltaje que viene aquí a la salida de 12 voltios y por lo que puedo ver aquí verdad después de la del rectificador aquí verdad con dos diodos esta es una fuente que no está regulada estos estos 11.9 voltios no están regulados lo que quiere decir que después de acá de la salida verdad después del conector a donde va en la placa que sigue allí debería de haber un regulador verdad que estabilice el voltaje y lo mantenga firme como ya les dije verdad por aquí en estos en estos de estos aquí podríamos checar un voltaje verdad en este aquí lo mismo verdad aquí nos va a dar algo así como los 6.0 y feria 6.9 verdad pero aquí vamos a poder checar también un voltaje alterno vamos a ponerle también el frecuencímetro verdad para que vean pero ahí en esas patas verdad debería de dar algunos vamos a ver debería de darnos en el en el en los en los primarios verdad el el la salida principal de este de este transformador es aquí verdad en medio es el que está conectado en común para las dos para las dos rectificaciones eso debe de ser un voltaje normalmente va a ser simétrico verdad que estaríamos hablando de no sé un poco menos de 6 de 5 voltios verdad en alterna que sería algo así por aquí si 4.5 verdad porque ya rectificados van a dar 5 los 6 voltios y ya regulados 5 igualmente debería de dar algo parecido abajo en este tipo de fuente verdad aquí se pueden ver aquí estoy probando en los en los pines de abajo igual 4.5 verdad eso dijimos es simétrico miren tal como lo dije simétrico los dos los dos embobinados primarios ya lo que sucede de ahí en delante de los diodos ahí diferencia el voltaje porque en este solo está usando uno arriba verdad media onda y acá está usando dos ahí es donde ya cambia porque ya aquí da más de no da 6 voltios como arriba sino da más del doble verdad más de 2 un poquito más de 12 voltios aquí ya estamos verdad más o menos explicado esto aquí ven verdad que el voltaje atraviesa después de estos capacitores a través de una de una bobina de un inductor y ya de aquí sigue verdad su camino con otro capacitor que estabiliza el voltaje lo lo este ahí no está regulado sino que lo está manteniendo verdad con una constancia para que para que si pueda cubrir las necesidades del de la de la fuente y estamos hablando este tipo de reguladores perdón de rectificadores puede ser de unos 10 amperes verdad de corriente mientras que el de arriba solamente va a ser de un amper este tipo de reguladores verdad suelen ser no más a un amper estamos hablando 5 voltios un amper 10 voltios perdón 12 voltios 10 amperes bastante para hacer una placa tan pequeña si fíjense casi cabe en mi mano es bastante voltaje bastante amperaje tiene un límite de más o menos 10 amperes verdad eso ya vimos esta parte ahora vamos a ver un poco referente a la al lado primario aquí la conexión verdad debe de haber un voltaje en este en este caso sería voltaje directo en el en el octocoplador este próximo a un voltio verdad puede ser un poquito más 1.1 1.2 ahí está esto lo estoy nomás puse las de estas al revés pero es así los leds probé a ver si se mira a ver bueno ahí está me hace más fácil ahí pero es 1.1 no nada más que tengo la punta al contrario pero está dando 1.1 voltios es una lectura correcta en el octocoplador mientras que del otro lado debería de darnos un poco más de 8 voltios un tipo de este fuente debe de dar casi 9 voltios 8.5 ok está correcto 8.5 eso es más de más facilita que ya agarre las puntas así pero aquí enseguida de esto podemos ver aquí está el switch pero aquí podemos leer en corriente alterna otra vez el voltaje en estos tipos de fuente los primarios deberían de darnos aproximadamente entre 5 y 7 voltios en el embobinado del auxiliar que es en la parte de arriba porque dijimos este es el este es el primario este es el que genera el voltaje acá este es solamente con la con la intención de del control no está usado acá porque obviamente acá ocupamos un voltaje pequeño para para comparar verdad la la corriente de la la señal de feedback que viene siendo a través del pin 1 verdad aquí se puede ver este jumper aquí nos está nos viene directamente del del octocoplador verdad lo que quiere decir que en el pin 1 tenemos el pin de que le da feedback al es también nombrado control ese pin verdad para decirle al 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 switchador su duty cycle verdad el el tiempo que debe de durar encendido o apagado la onda cuadrada ahí va a diferenciar eso es lo que le va a dar potencia al al transformador verdad es lo que va a hacer que aumente la la corriente verdad para que esté más llenando las necesidades que requiere entonces dijimos que arriba debe de darnos unos más o menos unos 4 de 5 voltios a 6 más o menos verdad aquí así que leí a ver no lo vi si entre 5 y 6 voltios ahí está 5.7 digamos de la manera al contrario puede dar otra lectura muy parecida si 5.1 entre 5 y 6 voltios está correcto mientras que en el de abajo nos podría dar entre entre unos más o menos 40 voltios hasta unos 45 puede dar el primario principal 43 voltios si se fijan está una frecuencia de 451 mil kilohertz muchísima la frecuencia eso quiere decir que son son 451 kilohertz son 451 mil ciclos por segundo esa es la velocidad a la que está atrás 43 y al revés va a dar un poco más perdón debe dar un poquillo menos unos 40 voltios más o menos si 39 esa es la manera invertida pero esta es la polaridad correcta allí y este es invertido aunque se alterna verdad da un poco diferente por el tipo de de circuitería que trae acá en el otro en el otro bobinado pero esas son las reacturas correctas de una de una de una de estas fuente conmutada de este refrigerador la verdad no les voy a engañar no recuerdo qué marca es pero lo dudo que sea el G y Samsung tampoco es este debe ser quizás un Kenmore o algo así este a ver si alguien lo reconoce verdad que me diga y si no más delante yo a ver si me sale una parecida para para mencionar qué marca es pero si es de refrigerador otra cosa verdad que les puedo decir en este tipo yo estoy mirando que uno de los pines está pegado y si no está pegado al control la frecuencia de trabajo de este circuito cuando está pegada a la pata de control va a ser como sesenta y tantos kilociclos verdad y si está unida a la pata del source verdad que es aquí verdad aquí vemos el source y el y el la pata del source y la de y la de sense están conectadas juntas eso quiere decir que por dentro de la de la de la frecuencia pero la pata de frecuencia y la de y la de source están juntas quiere decir que está trabajando el integrado como a 132 mil ciclos por segundo algo así verdad y esa frecuencia puede puede ser un poco más alta regularmente no va a ser menos de 132 verdad pero a ver vamos a ver si la puedo medir vamos a ponerlo para que lo miren bien quiero que ustedes lo miren vamos a seleccionar la frecuencia ahí pues en esto debería de darnos algo así como 130 y tantos mil vamos a ver si nos lee así 135 mil 135 mil ciclos por segundo está ahí ahí volví a cambiar ya la desconecté por eso se quedó ahí un rato verdad pero esa es la frecuencia 135 mil ahí estaba trabajando a eso el integrado eso es lo que recibe en en el 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 embobinado primario esa es una lectura correcta podemos deducir aquí verdad ya ya midiendo las corrientes que habíamos medido absolutamente estamos seguros de que el switchador está correcto verdad si hay otras lecturas que se le pueden hacer allí pero pero ya eso nos indica que está trabajando verdad y ya al haber probado acá obviamente todo esto de aquí estaría bien podría haber fluctuaciones cuando cuando el octocopler está dañado o algo así verdad o que no está este la frecuencia aquí en el capacitor que no esté generando la frecuencia correcta pero en este caso está bien verdad pero este capacitor que está aquí uno pequeño verdad es de poco de poco este microfaradios verdad 2.2 o 4.7 pudiera ser la frecuencia que es la que estabiliza verdad la que la que le indica el feedback aquí al control de la de la de la fuente verdad del switchador verdad pero igual si se puede probar de aquí a aquí verdad esas pruebas que es para para saber que tiene el verdad en voltaje directo muy difícil probarla ahí pero no lo está dando la lectura eso verdad esos 155 voltios igual lo mismo de lectura debe de dar aquí recuerden que después del rectificador verdad en este caso yo aquí tengo 115 voltios aquí en la casa estamos hablando más o menos como un 30% no una cuarta parte como un 25% que debería de dar de lectura lo que es alterna ya en corriente directa verdad voltios RMS eso es lo que leeríamos aquí 156 voltios y es lo mismo que debe dar acá arriba también verdad pero ya leímos esto que es bien importante en corriente alterna los voltajes que llegan al primario y al auxiliar verdad esos voltajes ya nos dicen que el oscilador está trabajando perfectamente en grandes rasgos esas son las pruebas que hago para saber que una fuente así sencilla está trabajando verdad en el si podemos ver aquí los voltajes de la de la fuente en la entrada ya de entrada nos está diciendo que el rectificador está trabajando bien verdad porque si son 110 115 y 150 y tantos acá está correcto quiere decir que todos los diodos están trabajando obviamente yo estoy trabajando aquí conectado a mi transformador de insulación y al circuito serio para proteger de que si hago algún corto no se dañe la fuente porque si hay que darles unos datos más delante ya no habría fuente habría que estarla reparando otra vez solo por eso lo lo conecte ahí si el como dijimos verdad ya los voltajes esos serían la una un indicio verdad de que ustedes tienen los voltajes correctos para reparar la verdad yo les puedo decir este pues aquí encontré un diodo verdad pero qué tal si no es eso lo que ustedes van a encontrar en su en su problema verdad en lo que ustedes les presente me parece me pareció buena idea hacerlo este video ayer estuve medio malo verdad anduve medio malo dolor de cabeza yo creo que la presión de que subió la temperatura bastante por eso traté de hacer el video hoy y estuve buscando un poquito me desperté temprano estuve buscando la luz adecuada verdad atenuarla para que vieran más o menos lo que lo que yo estoy viendo verdad quería que ustedes estuvieran viendo las lecturas al mismo tiempo y esto fue lo que se me ocurrió verdad usar esta base que ya tenía bastante que no la usaba pero creí buena idea verdad mostrarles cómo cómo trabajo una fuente así sencilla esto es algo bien básico verdad pero espero que lo entiendan la manera en que funciona este tipo de fuentes y más adelante voy a tratar de hablar de una fuente más grande a ver cómo veo aquí el escenario para acomodarlo tal vez tenga que mover algunos de mis probadores mis multímetros de banco predilectos luego se los muestro les hago una introducción porque les tengo cariño verdad pero por lo pronto es todo por hoy verdad si tienen alguna pregunta me dejan allí un comentario y espero que les haya gustado y que me den un like que compartan con los compañeros para que aprendan también vamos a llenar el youtube de buenos técnicos que sepan reparar sin adivinar espero que les haya gustado el video nos vemos para la próxima que tengan un buen día